Dentro de sintonía. Sé que esto es un error, sé que esto es un error, pero no lo puedo pagar. Sabes que esto es un error, sabes que esto es un error, pero no lo puedes pagar. No lo podemos pagar, no lo queremos pagar. Sabemos que esto es un error, sabemos que esto es un error, pero no lo podemos pagar.